La arcilla estaba todavía fresca Y en las ventanas delgadas de los monoblocks Uno bajaba las escaleras Y te cegaba en el hall el estruendo del sol Abajo fuimos jinetes y batman Los superhéroes siendo a las fuerzas del mar Y en la escalera del tanque de agua Éramos los tripulantes de nuestra interclus Saltando al patio de los castañeras Oigo el silencio de todos y mi corazón Esta que explota Que no me vean Con la pelota cuando salte su paredón Y le pedí al ángel de la guarda Que me cuidara de noche y de día Y aprendí a esperar lo que tarda Con la certeza que ya vendría A lo mejor la memoria me falla O me confundo o exagero Pero me acuerdo Que de la terraza Uno podía ver el mundo entero Veo cruzar diagonal la placita A mi papá A mi papá Que volvía en el tren de las seis Por la ventana Mamá me grita Que necesita que traiga algo del almacén Vuelvo a jugar Con mi primer amigo Que era de River Mariano Fernández Todo en la infancia Lo compartimos Y no volvimos Y no volvimos a vernos Cuando fuimos grandes Yo naufragué en el mástil de tu plaza Y vi volcar al costado el asfalto Vi las estrellas En tu terraza Mientras bailaba en el primer asalto Y le pedí al ángel de la guarda Que me cuidara de noche y de día Y aprendí a esperar lo que tarda Con la certeza Que ya vendría A lo mejor La memoria me falla O me confundo O exagero Pero me acuerdo Que en la terraza Uno podía ver El mundo en tu mente Y ya está